Estamos de regreso y continuamos con las noticias. En esta época del año, las llamadas a los bomberos por diferentes accidentes aumentan. Sin embargo, la mayoría de estas llamadas se deben a bromas de muy mal gusto. Durante años, los cuerpos de socorro han brindado ayuda a los guatemaltecos que tienen alguna emergencia. Sin embargo, el trabajo de los socorristas se ha visto afectado por las personas que realizan llamadas falsas. Según los paramédicos, el número de avisos falsos aumenta durante esta temporada del año, siendo los menores sin supervisión los que más realizan bromas. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios, a través del número 122, reciben aproximadamente 350 mil llamadas al día, de las cuales más de la mitad son llamadas falsas, de niños que hacen bromas y personas adultas que también realizan algún tipo de broma. Con respecto al aumento de llamadas falsas durante esta época del año, queremos dar a conocer de que sí se intensifican más, debido a que los niños se encuentran de vacaciones y no tienen nada que hacer, empiezan a bromear de esta manera. A veces se destacan las ambulancias a lugares donde no se encuentra nada. Pero los niños no son los únicos que hacen mal uso de las redes telefónicas. Incluso los adultos lanzan insultos a los socorristas. La verdad, el riesgo que los elementos corren a la hora de dirigirse a una emergencia falsa es muy grande, ya que tienen que esquivar carros, esquivar a personas, motoristas, cuando van de emergencia hacia el lugar. Como le comentaba, nosotros corremos para salvar vidas y siempre lo hemos hecho, porque es nuestro afán como bomberos llegar al lugar lo más antes posible para poder salvaguardar los bienes y las vidas de los guatemaltecos. En este caso, las personas adultas sí se da bastante, que también llaman corriendo, poniendo en riesgo la vida de los elementos, ya que muchas veces las personas simulan la voz para que nosotros caigamos en ese tipo de broma que ellos realizan. De esta forma, envían un mensaje a los padres de familia para evitar que los menores realicen llamadas falsas. Queremos hacer un llamado a la conciencia, primeramente, de los padres, para que ellos estén vigilando a sus hijos, que no realicen este tipo de llamada falsa a los números de emergencia. Y también a las personas adultas que lo hacen, hacerles conciencia de que nosotros no estamos jugando, estamos tratando de salvar vidas, salvaguardar los bienes de los guatemaltecos. Así que le pedimos favor de que no lo hagan.